¿Qué es lo que se basa en la escritura? ¿Qué es lo que se basa en la construcción de los temas científicos o históricos para poder dar contexto y sustento a la historia que voy construyendo? Es una mezcla de fantasía, ficción y realidad que es un entramado que se empieza a armar y a partir del cual la historia empieza a fluir. ¿Qué es lo que se basa en la escritura? Lo que me atrajo de Lovecraft es el marco cósmico en el cual él sitúa toda una cosmología con la cual logra expandir los límites de lo terrorífico y lo fantástico del plano terrestre a un plano universal y cósmico. De hecho hay elementos, algunos de esos elementos están en la casa hiperbólica. Bueno, la idea de la casa hiperbólica surgió porque tenía la idea de ampliar un poco el universo Lovecraftiano con elementos fantásticos. La idea era encontrar un contexto, un escenario que me permitiera mezclar y poner en marcha todo un dispositivo Lovecraft con elementos de ciencia ficción y de literatura fantástica. Para eso me basé en la geometría no euclidiana que me permitía expandir el plano de la geometría convencional al plano de la geometría curva hiperbólica de curvas negativas que me permitía salir de lo real y poder explorar cualquier otra dimensión, espacio temporal de las conocidas. Bueno, en principio pasar del cuento a la novel para mí fue un gran desafío y aparte de una motivación. El formato lo que te permite es poder construir mayor cantidad de personajes y de ramificar la historia en montones de compartimientos que pueden llegar a formar como una especie de muñeca rusa, de una caja dentro de una caja dentro de la otra o de un cubo mágico de que con un movimiento determinado para un lado o para el otro la historia se ramifica en dos o se vuelve a juntar. Es decir, te permite esplayarte y expandirte en una dimensión que casualmente y paradójicamente es la que yo quería mostrar con la caja hiperbólica. Cómo expandir la dimensión de los planos convencionales a planos dimensionales que hoy en día no se exceden. La caja hiperbólica se puede resumir como básicamente es la búsqueda entre dos personajes a través de, en el mismo espacio, pero en diferentes tiempos. Son dos personajes muy distintos que están unidos por ese núcleo central que es la casa en la cual los dos tienen un objetivo y ninguno de los dos tiene claro cuál es ese objetivo y por qué están en esa casa. Son dos personajes muy distintos que están en esa casa.